Cientos de miles de personas han inundado las calles de las principales ciudades argentinas convocadas por los compañeros del fiscal Alberto Nisman justo un mes después de su muerte. La manifestación más numerosa, la de Buenos Aires, bautizada como la Marcha del Silencio. La intensa lluvia acompaña un homenaje en el que también se reclamó justicia para un caso que ha provocado la mayor crisis política en Argentina de los últimos años. Silencio. Se pide justicia. No estamos culpando a nadie. Queremos encontrar un culpable. Queremos saber la verdad. La palabra más repetida este miércoles en las calles de Argentina. Ni siquiera la lluvia torrencial disuadió a los bonaerenses de secundar masivamente la insólita convocatoria de un grupo de fiscales. Su homenaje al colega muerto de un balazo en la cabeza después de acusar a Cristina Fernández de boicotear la investigación del mayor atentado terrorista que ha sufrido Argentina. Suicidio o asesinato, la muerte de Nisman no ha impedido la imputación de la presidenta argentina. Fernández ha buscado refugio estos días en el profundo sur, mientras la zozobra hace mella en las pilas del kirchnerismo a ocho meses de que las urnas decidan el nombre del nuevo inquilino de la Casa Rosada. Los peronistas con más posibilidades, Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires, y Florencio Randazzo, ministro del Interior, han optado por la misma estrategia, el silencio.